¡Belón que va el segundo palo! ¡Y llegó! ¡Goloso para abrir la lata! Señores, un centro perfecto para quien reciba la pelota. Ahora, yo no sé si estaba bien parado, pero ese cabezazo no lo paraba ni estando todos los defensores en el arco. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Va a jugar por el costado. ¡Ese fue el centro! Y ahí va el arquero a quedarse la pelota sin problemas. No pasa nada, sacan desde el fondo. ¡Y está por el empate! ¡Bien arquero, pero sigue en juego! ¡Sólo le queda el arquero! ¡Se mira! ¡Oh, qué goloso! ¡Goloso! ¡Qué manera de pegarle! ¡Qué volea maravillosa! Ahí tenemos la repetición de un contragolpe mortal. Salió, hermanos, una jugada perfecta. Un tiro muy fuerte de media distancia. Que el arquero nada pudo hacer. González, como el banán, Duhunil lo metió ese pase. ¡Y así patea! ¡Gol! ¡Formidable la copa! Estas cosas son maravillosas, ¿eh? Porque la verdad que el pateador tuvo muchísima suerte para ponerla en un sitio donde el arquero era imposible que llegara. Ahí se... ¡Mano a mano con el arquero! ¡Gol! Y en el fondo termina la pelota, se aplica la presión alta y tienen éxito. Hemos visto ya cuatro goles ahí la pizarra. 3 a 1. Ahí llegó justo a tiempo. Sigue sin parar, gana Terreno. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Brillante lo del técnico, que vayan a presionar. Eso los invita. Y por eso están jugando en casa y creo que no es mala la idea. ¡González! Está bien parado para un centro al área. No lo deja pasar, se queda con la pelota. ¡Hay espacio suficiente para avanzar! ¡Está en el mano a mano! Esa pelota que se va desviada era una contra mágica. ¡Y lo dejaron pasar! ¡Qué bien lo cortó! Llega cortando bien y recupera. ¡Atento que parece buena! Va a tirar la pelota para afuera. Míralo cómo corren desesperados detrás de la pelota los rivales. No se la pueden sacar de encima. Impresionante cómo la mueven. Se aleja el peligro del área. Han rechazado el balón. Sacó el balón y la pelota le cae al contrario. Muy buen balón a la espalda de la defensa. ¡Puede llegar el descuento! ¡Ginny Comprémpa! ¡Vino Compréndaire! ¡No entiendo lo que acaba de pasar! ¿Qué fuiste, Comprémpa? ¡No, vos estás loco! La verdad, yo tampoco me explico, ¿eh? Bueno, me explico. Sigue el dos goles abajo. A ver en qué termina esto. Bien, ahí el guardamete evitando el peligro. A ver, que alguien me explique cómo puede fallar esta clara oportunidad de gol. Fácil recuperación del balón. ¡Ahí está cerca! ¡Puede ser! ¡Y está! ¡Era una jugada buena! Pero hacemos énfasis en el pasado del verbo. ¡Era! Muy buen pase entre líneas. Gran visión. Pierden el balón. ¡Ojo con este pase! Y ahora, enorme opción que se le presenta. ¿La va a aprovechar? Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía. Ya está. Se acabó la primera parte. A descansar. ¡Gracias! 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 Comienza la segunda parte del partido y nos ponemos las pilas. Buena tajada sin sobresaltos. Nuevamente una pelota al compañero, no regala una. Este es un buen pase. Y continúa por el costado. Pelota que llega al área, pero sale y se escapa de la zona de peligro. Lateral. Se viene bien pegadito la raya. Oportuna intervención levantando el balón. Ojo que se viene la contra. Grompossi puede ser. Era un ataque bien armado, lo han cortado. Hermosa asistencia y peligro. Había peligro y lo desarmaron ahí nomás. Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Hay oportunidad de cruzarla y hacer daño. Buena intercepción. No le ha quedado otra al delantero que ir a buscar la pelota si es que quiere reencontrarse con ella. Oportuno cruce. Le ha sacado el balón con el libro de texto en la mano. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. Esto puede terminar en gol. Ya lo vieron como tapó la pelota. Posibilidad de la contra. Ojo. Ahí va el disparo. Al arco. Apenas y con la suña la manda afuera. Atentos que la pelota va al córner. Córner al corazón del área. Se aleja el peligro del área. Han rechazado el balón. Se va a escapar por la línea de Cal. Y sigue con su magia tocando el balón. A ver si logra aprovechar el espacio más pegadito a la raya. Atentos al segundo palo. Estaba bien para meter el centro pero es coge en el arquero. Tiene una gran oportunidad la provincia o no. Mamita, qué goloso. Qué pedazo de gol. No sé si es casualidad o qué. Pero es un goloso espectacular. Solo 20 minutos le están quedando a este partido. Tiene mucho espacio para la banda ahora. Lo hace bien para atapar el centro. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Hay peligro en el paseo. Buen centro. Llegó la bocha al área y la rechazan. ¡Gol! ¡FORMIDABLE LA COMBA! Vos fíjate que estando frente al arco podía haber pegado fuerte. ¿Por qué no? Bruno eligió lo otro. Eligió el acomodar bien la pelota, poner bien el cuerpo, tocarla con el interior del pie y festejar el gol. González. Marito, silencio en la grada, ¿no? Nunca esperaron los hinchas locales que llegara. Ahí le queda y puede ser, puede meterla. Atento que puede ser, este va el gol. Ay, Orsay, pero apenas se pudo haber aguantado un poco, ¿no? Esa pelota se va por el costado, ahí lateral. Ahí va por fuera. Perdieron la pelota. En 10 minutos se termina todo. ¡Le pega con fuerza! Se luce el arquero frente a los suyos, claro. Bien por el arquero, coincido con vos, Fernández. Decide jugar en corto el córner. Entra bien y la pelota sale disparada. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Asumiendo muchos riesgos, dejaron a los... ¡Entró gol! ¡Gol! No se puede analizar mucho de un gol que poco significa para el resultado, pero al menos anímicamente muestran que todavía compiten. El juego que se abre para encontrar espacios para adentro. Ha entrado con fuerza en vía a la pelota lateral. La ha dejado en la pelota justita el rival. Buena pelota regalada. ¡Hermosa asistencia y peligro! Bien salvado el balón. Atentos que la pelota va al córner. Se ve en el tiro de esquina al área. No creo que este haya sido el final que esperaban. Se termina el partido. Esto es todo. La visita se lleva a la victoria. Vaya motivación la que arrastran además de esto. Yo no sé si el objetivo de estos muchachos era jugar un gran partido, pero vaya que lo han conseguido. El trabajo previo ha dado su fruto. ¡A ver! ¡Gracias!